Ahora, Apocalipsis 17, verso 12, nos habla de eso. Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. La Biblia dice, los diez cuernos que has visto, son diez reyes. Dice como lo que le dije, que la palabra cuerno implica rey o poder para gobernar. Que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Dice como por primera vez al rey ese que sale entre los diez, la Biblia le llama la bestia. Verso 13 dice, estos tienen un mismo propósito. Y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Es decir, que los diez entregan su poder a ese rey que se levanta en medio de ellos. Y lo levantan a un relieve mundial extraordinario. Apocalipsis capítulo 13, vuelve y habla de ese hombre terrible, que tomará dominio de esos diez reinos que salen del imperio que antes se llamaba Roma. Y Apocalipsis 13, verso 2, dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice que el diablo es el que está metido en el asunto. Y le pasa todo su poder a ese hombre. Y el verso 3, al final del versículo dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es decir, que aunque él tiene diez reinos ahí, que surgen de donde estaba ante Roma. No pierdan eso de la mente. Aunque ahí que esté el epicentro de su gobierno, dice que toda la tierra se maravilló y se fue en pos de la bestia. Es decir, que ahí caerán en el lazo todos los países, Estados Unidos, Rusia y países de todos los lugares, la China, etc. Creerán en ese hombre y de una u otra forma le respaldarán. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es decir, que el hombre es un enemigo de Dios. Blasfema es el nombre de Dios, pero habla grandes cosas. Se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Y esos son tres años y medio exactos, conforme al calendario profético de Dios. Por tres años y medio tendrá autoridad para actuar en la forma violenta en que él va a actuar durante su reinado. Y el verso 7 dice algo inquietante. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Y sus cuarenta y dos meses son la gran tribulación en toda su plenitud. Es decir, que hay de los que se queden, al amados y a Dios. Es uno de los puntos que usan los que hablan que la iglesia pasara por la gran tribulación. Para decir que la iglesia pasara por la tribulación. Porque ahí dice que el anticristo peleará contra los santos y los vencerá. Pero está hablando de los que se quedan. No está hablando de los que se van. Bueno, sea bendito Señor Jesús, de eso veremos el detalle, ¿verdad? Bíblico, después bien claro y preciso. Pero, anticipándonos a eso, ¿verdad? Hay de los que se queden porque hará guerra contra ellos y les será dado vencerlos. ¿En qué forma los vencerá? Apocalipsis 6, versículo 9. El apóstol San Juan lo vio en visión. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Es un pasaje de la gran tribulación en todo su apogeo. Clamaban a gran voz y decían, ¿Hasta cuándo Señor santo y verdadero nos juzga si venga nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Que sí que los vencerán, sencillamente serán martirizados. Mártires. Palabra dice luego, en forma clara, que van a ser degollados aquí abajo por causa del testimonio de Cristo que mantienen. Pero el que no mantenga el testimonio, ese será sellado con el número de la bestia que dice la Biblia, ahí mismo en Apocalipsis 13, verso 18, que su número es el 666. sea bendito en nombre de Jesucristo. Es decir, que vienen eventos de una importancia tremenda para el pueblo de Dios. Terrible. Y cuando vemos que ahora mismo todas las señales del retorno de Cristo se cumplen, esta es la época de nosotros pelear con todo para estar asegurados de volar cuando suena la trompeta. Cuando suena la trompeta, y probaremos con la Biblia eso bien claro y bien detallado, en breve, cuando suene la trompeta, los creyentes firmes volarán. Ni veremos al anticristo, ni veremos gran tribulación, ni veremos nada de eso. Pero no lo creas, también no se lo probemos con la Biblia. Alabe lo que él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Ahora, Daniel capítulo 8, verso 24, vuelve y habla de este hombre que le llama la bestia, el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 8, versículo 24, 23 en adelante. Dice, Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, dice, cuando estuviéramos en plena apostasía, maldad extrema en la tierra, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es el hombre. Que Juan le llama al anticristo, Apocalipsis le llama a la bestia. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ya vimos en Apocalipsis 13, que el diablo le da todo su poder. No es con la fuerza de él, es con la fuerza de Satanás. Dice, como el diablo imita a Dios en todo, nosotros no nos movemos con fuerza nuestra tampoco. Nos movemos con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, que Jesús nos ha dado. Y el anticristo tampoco se moverá con su fuerza, se moverá con la fuerza del diablo. que sí que es el diablo imitando lo que Dios hizo con Jesús, que le pasó todo el poder a Jesús. Ahora él viene y le pasa todo el poder a ese hombre. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ver más de eso ya mismo. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El diablo le pasará su trono y todo su poder. Causará grandes ruinas, prosperará, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí vuelve lo mismo otra vez. Desde Daniel está profetizado que hará guerra contra los creyentes que están aquí abajo en ese tiempo y los destruirá. Ahora está hablando físicamente y espiritualmente. Los que le acepten los destruyen espiritualmente. Los que los rechacen y mantengan el testimonio de Cristo los destruyen físicamente. La persecución más terrible que jamás habrá visto contra el cristianismo vendrá ahora. Será una repetición de la Inquisición romana, pero en forma abierta y pública. Y trágica para los que se queden. Por eso que hay que dar una voz de alerta al pueblo y mostrarle cómo es que tenemos que estar preparados para ir. Para que escapemos de esto más el galardón tremendo que recibirá los que se vayan con el Señor. No es lo mismo lo que se salva en la tribulación que lo que se salva cuando suena la trompeta y volvemos. Que somos la novia de Jesucristo. Y estaremos en boda allá arriba mientras la tribulación está en su apogeo y matando cristianos aquí abajo por miles. Quiere decir que aparte de escapar de la tribulación seremos el pueblo que donde quiera Cristo vaya nosotros iremos detrás de él. Primera de Tessalonicenses 4.16 lo dice bien claro. Que sí que irse en el rapto es el privilegio más grande que jamás Dios lo haya concedido a humano algún. Por eso que la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nunca ni los días apostólicos ni en ninguna época ha vivido el pueblo algo tan grande que jamás moriremos. Oiga eso. Jamás van a pasear este cuerpo que tenemos ahora en un ataúd por ahí hasta el cementerio. Jamás. Jamás la muerte va a tener el privilegio de meternos en el aguijón y hacer que esto deje de respirar. Se ha glorificado en nombre de Dios. Y el privilegio de en un segundo recibir un cuerpo igualito que tiene Jesucristo. Bueno, es grande lo que Dios nos ofrece. Si perdemos esa bendición somos los más necios de los seres humanos. Sonríese que al Señor le ama. Pero la Biblia dice que es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos es cuestión nuestra. Dios siempre dice lo que hay que hacer. Luego usted tiene un libre albedrío y yo también. Si queremos hacer otra cosa pues allá nosotros. Pero si hacemos lo que Él dijo escaparemos y no veremos nada de esto que estamos hablando ahora. Sea bendito Señor Jesucristo. Cuarenta y dos meses son tres años y medio ahí es la gran tribulación. Cuando todo el poder de ese hombre satánico se va a desencadenar sobre la tierra y viene tercera guerra mundial en esos días y viene terremoto mundial en esos días y plagas y hambre y granizo como jamás se ha visto. Por eso fue que Cristo dijo que si no acortara esos días ninguna carne sería salva. Esos días pondrán en peligro la vida de toda la población del mundo. lluvia radioactiva que caerá. Ahora el Señor va a intervenir a tiempo para que haya sobreviviente y esos sobrevivientes añadirán al reinado de Cristo que se establecerá. Pero con cuerpo como este olvídese. Aquí lo grande es la novia de Jesucristo. Lo grande es la novia del Cordero aquellos en cuyos corazones está establecido ahora mismo el reino de Dios. Bueno, de nosotros tan grande mire, que es realmente extraordinario, ¿verdad? Increíble cuando Jesús hablando de Juan el Bautista dijo que no había nacido profeta de vientre de mujer más grande que Juan. Sí que Juan era lo más grande que jamás se levantó como profeta. Bueno, fue el que preparó el camino del Señor y el que anunció un cambio de dispensación de la ley a la gracia. Es decir que realmente fue algo extraordinario. Sin embargo, Jesús dijo estas palabras tan inquietantes pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Todos los que están aquí lavados en la sangre ahora mismo, llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad, son más grandes que Juan. Alabe lo que él vive. Bueno, eso es extraordinario pero fue lo que Jesús dijo en el reino de los cielos el más pequeñito es más grande que Juan. Juan nunca tuvo lo que tenemos nosotros. Ser novia de Jesús, esposa de Jesús, él era el amigo del Señor. Pero el más grande es la esposa que el amigo. Alabe lo que él vive. Porque la esposa es una sola carne con el esposo. Somos el cuerpo de Jesús. Somos un solo espíritu con Jesús. Somos el cuerpo de Jesucristo aquí abajo. Jamás nadie en el Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Nadie de la edad apostólica para acá es que tenemos esa maravilla. Y sin embargo, ¿cuántos se lo dejan robar del diablo? ¿Cuántos evangélicos usted ve que ahí andando ahí, ajastándose ahí en una vida cristiana superficial? ¿Cuántos que predicaban, ministraban, se fueron atrás? Están ahí hechos un escombro. ¿Qué terrible? Cuando tenemos algo tan grande, ¿por qué luchar? Y usted ve la gente inconversa como se matan por conseguir una profesión encomiable, ser un gran profesor de universidad o un gran arquitecto o un doctor de medicina y se revientan años estudiando y se amanecen por las noches. Y nosotros, ¿cuánto más debemos hacer nosotros por ser esposa de Jesús por la eternidad? Con un cuerpo igualito al de Él, igualitos a Él, seremos semejantes a Él cuando suena la trompeta. ¿Cuánto más debemos luchar? Sin embargo, usted ve que todos los evangélicos hoy que se iban a la iglesia el domingo por la mañana es mucho. Y otro que cuando se le antoja se ponen de pie y se van y sin acabarse el culto sigan andando. Ninguno de esos indisciplinados entrará, hermano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esto es un ejército y esto es un ejército en el cual tiene que haber disciplina mayor que ningún ejército de la tierra porque este es el ejército de Jesucristo. Este es el ejército que va a acabar con la Tercera Guerra Mundial y va a establecer un reino de paz aquí abajo. Imagínense qué disciplina tiene que haber. Los disciplinados volaremos al ave lo que él le llama. Hay pobres en Jesucristo. Ahora cuando el anticristo tome esos diez reinos fíjense que esos diez reinos salen del territorio donde estaba Roma donde vio la bestia esa espantosa Daniel. De ahí sale esos diez reinos ahí se establecerán y ahí los tomará el anticristo. Y surgirá el séptimo imperio mundial. Vamos a explicar eso bien claro. Daniel vio cuatro imperios mundiales Babilonia Media Persia Grecia y Roma cuatro pero antes de esos cuatro había habido dos Egipto y Asiria Egipto donde estuvo José y el que después clavizó a los hijos de Israel y Asiria el que se llevó cautivo a los hijos de Israel por su desobediencia y Dios permite que se los llevaran en cautiverio. Que sí que hasta Roma ha habido seis imperios mundiales tiene que levantarse un séptimo porque en el siete que Dios termina su sobra el siete es el número de plenitud el siete es el número donde Dios termina su sobra y ese séptimo imperio mundial está a punto de establecerse y si estamos bien en los últimos días y si Cristo está a punto de levantar su iglesia eso tiene que estar prácticamente hecho ahora si no ¿cuándo es que va a levantar el Señor su iglesia? Por eso es que no hablamos con teoría tenemos que hablar con pruebas bíblicas ahí clara precisa ¿qué territorio ahora mismo es el que ocupó Roma en aquellos días de los Césares y de su imperio terrible? lo que hoy en día llamamos la Europa Occidental es el territorio geográficamente hablando que ocupó Roma que sí que en la Europa Occidental tiene que haber sucedido algo grandísimo tremendo increíble que ha preparado el escenario para que el anticristo aparezca y tome los diez reinos de que habla Daniel ahí y establezca ese séptimo imperio mundial mundial porque todo el mundo seguirá en poder directa o indirecta directamente todo el mundo apoyará al hombre todas las naciones y habrá unidad y habrá prosperidad y con engaño prosperará todo y todo el mundo tendrá los ojos puestos en ese hombre las Naciones Unidas lo han dicho que están esperando un hombre que ningún comité lo puede hacer han probado comités de todo tipo un hombre un hombre que tenga tal sabiduría tal poder persuasivo que pueda convencer las naciones y traer paz impedir la tercera guerra mundial levantar la economía del mundo el hombre está ahí esperando el momento para él tomar los diez reinos y aparecer en escena quiere decir que en Europa Occidental tiene que estar preparado el escenario para eso porque ese es el territorio que ocupaba Roma y ahí que dice Daniel que aparecerá diez cuernos sobre la bestia romana entonces al ver lo que ha pasado en Europa Occidental nos quedamos atónitos porque cuando terminó la segunda guerra mundial década del 40 las naciones de Europa quedaron todas arruinadas económicamente Francia y Inglaterra esos estaban arruinados después de esa guerra entonces en el 1957 se unieron seis de esos países de la Europa Occidental seis y en un tratado que se llamó el Tratado de Roma quedaron unidas las economías de los seis países tratando de levantarse y superar la tragedia en que habían estado viviendo económicamente hablando y ahí se unieron Francia, Italia Alemania Occidental Holanda, Bélgica y Luxemburgo 1957 y le llamaron el Tratado de Roma a esa unidad fíjense que lo que Daniel dice es que ese imperio surge de Roma pues le pusieron el nombre por si acaso alguna duda bendito el nombre de Jesús ahora en 1971 nunca olvido que yo predicaba campaña en Chicago y una noche prediqué sobre este tema y al otro día apareció en los periódicos en letras grandes Inglaterra se une al mercado común europeo séptimo país que se unía luego después de Inglaterra se unieron Dinamarca e Irlanda nueve países y años más tarde se unió Grecia los diez países pero cuando yo llegué ahora a Europa a predicar se acaban de unir España y Portugal aquí sí que hay doce eso te muestra a ti que dos tendrán que salir porque el Antiquito va a tomar diez reinos no son doce la Biblia no puede fallar ni por un ápice porque es matemáticamente precisa dos saldrán y realmente fue extraordinario ver hace unos días hace apenas unos días o unas semanas que salió una proclama de las naciones del mercado común europeo que es como le llaman a esa unidad que estaban muy decididos a sacar dos naciones fuera porque la economía del mercado no estaba a lo alta que yo creen que debe estar pero ahora mismo en eso que están unidos hay más de 330 millones de personas unidos como si fueran prácticamente solo pueblo pronto dicen ellos que van a quitar las fronteras y entonces una persona pasará de un país a otro sin enseñar ni papeles ni nada porque no va a haber fronteras serán un solo imperio un solo reino y pondrán un sistema monetario común entonces eso está ahí ya determinado quiere decir que ese es el imperio del anticristo donde está Francia Inglaterra Alemania todos esos países ahí sin saber lo que les viene para encima y en manos de quien van a caer y un país como España que le ha dado la espalda al evangelio y que ahora mismo hay como 40 millones de personas y no sé cuál sería el número preciso verdad pero no hay probablemente ni 100 mil creyentes en 40 millones de personas que sí es una cosa increíble no han creído en la verdad Jesucristo le será dado creer en la mentira eso es lo que dice la Biblia cuando venga el anticristo lo agarrarán como el mesías que viene del diablo sea bendito el nombre de Jesús quiere decir que el ambiente está preparado solamente que el hombre venga y agarre los 10 reinos y establezca ese gobierno y entonces sus actuaciones su sabiduría su sagacidad todo su movimiento convencerán a las naciones que ese es el hombre que hay que ayudar y apoyar y seguir para que haya paz y se acabe la inflación y se acabe todas las tragedias que enfrentan las naciones hoy en día bendito el nombre de Jesucristo ahora viendo nosotros un cumplimiento profético tan terrible como es ante nuestros ojos cual tiene que ser la reacción nuestra lo que dijo el profeta Jeremías que son palabras que quedaron escritas ahí y están en pie hoy para la iglesia del Señor como nunca antes Jeremías capítulo 6 verso 16 dijo paraos en los caminos y mirad hay muchos caminos aquí abajo muchas rutas muchos senderos hay que pararse y mirar para todos lados este aquel el otro y preguntar por la senda antigua cual es el buen camino y seguirlo y hallaréis reposo para vuestras almas que si que la época de decidirse uno decidirse toda la humanidad tiene que pararse detenerse un momentito de todas sus inquietudes y sus preocupaciones terrenales y materiales y preguntar cual es la senda antigua cual es el buen camino cual es el único camino y cuando le digan el único camino es Cristo Jesús sígalo alamado sea Dios pero aquí no es que yo lo recomiende ni que yo crea que ese es no es que el mismo lo dijo Juan 14 6 yo soy el camino un camino esas palabras quedaron metidas en el corazón de los cristianos apostólicos hasta el punto que le llamaban los del camino es la única ruta esa es la senda antigua pero no como lo quiero no tomar no como lo tomó la iglesia apostólica un camino saturado de amor hacia los demás hermanos de unidad entre el pueblo de Dios un camino saturado de poder un camino saturado de santidad un camino saturado de oración un camino saturado de ayuno la iglesia apostólica no hacía nada sino era con oración y ayuno léalo en hecho capítulo 13 cuando fueron a mandar a Bernabé y a Pablo estaban todos en ayuno clamando hasta que el Espíritu habló y dijo estos dos son los que he separado para esta obra esa es la senda antigua hay que volver a esa senda cuando el Pentecostés empezó en Puerto Rico empezó en esa senda y los primeros Pentecostales aquí tenían una fe sobrenatural dependían de Dios para todo se enfermaba la vaca oraban a la vaca se sanaba la vaca se ha glorificado el nombre de Dios vigilaban continuamente oraban y ayunaban había santidad toda profundidad era todo el mundo lleno del Espíritu Santo hoy en día eso ha descendido no se sabe cuántos metros espirituales y diga ese Pentecostal y que usted va y no sabe si es Pentecostal o qué porque de mirar por fuera ya uno sabe que algo algo raro ha pasado algo rarísimo ha pasado al amado sea Dios pero el llamado es vuelve a las primeras obras vuelve al primer amor no que aparte el primer amor porque si te aparte el primer amor dice la vida estás caído hay que arrepentir si volver a las primeras obras Jesús no ha cambiado si Él no ha cambiado la iglesia no puede haber cambiado tampoco si Él no ha cambiado el Espíritu Santo no ha cambiado que es su emisario grande que va nada ha cambiado lo que ha cambiado son la gente las denominaciones las religiones son las que han cambiado se han modernizado han dañado el Evangelio al amado sea Dios pero nosotros hermanos hagámonos más primitivos cada día aunque nos digan ridículos aunque nos digan fanáticos aunque les digan lo que les dé la gana pero ese pueblo fanático ridículo lleno del poder de Dios es el pueblo que se va con el Señor cuando suena la trompeta al amado sea Dios esa es la novia de Jesús no me diga a mí que cristianos mundanos se dan cuando el Señor dice en su palabra que no podemos establecer yugues iguales y Él va a establecer yugues iguales Él que es espiritual y santo con creyentes mundanos saturados de cuanta basura y aquí abajo ni en sueño no son parte del cuerpo bendito sea Dios tenemos que ser como Él la iglesia lo dice los discípulos serían semejantes a Él Él lo dijo ser santo porque yo soy santo y luego dijo algo más que es una inquietud terrible ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto ¿será posible eso? bueno si Él lo dijo tiene que ser posible porque no me diga que Jesús no va a imponer una carga que sea imposible es posible lo que pasa es que hay que vivir como vivió Él hay que vivir como vivió Él en comunión con el Padre dispuesto a hacer la voluntad de Dios me guste o no me guste y una vida de profunda oración hay pobre en Jesucristo esta es la época decisiva cuando tenemos que decidirnos porque son dos los que vienen alabes lo que Él vive uno de arriba del cielo y otro de abajo de las tinieblas Daniel dice porque dice 13 que vio una bestia que salía del mar de abajo de lo profundo viene ese diablo terrible que entrará en este hombre en el anticristo y lo volverá la bestia quiere decir que todo el poder de Satanás se mete en ese hombre son dos que vienen ahora ¿cuál de los dos llega primero? bueno hay una teoría que llega primero al anticristo porque si dice que la iglesia se va a quedar abajo en la tribulación porque el anticristo vino primero uno de los dos tiene que llegar al primero no va a decir que van a llegar ahí cabeza a cabeza no el de nosotros mucho más rápido no va a correr no le va a permitir que llegue llega antes a rescatar su noviecita de lo que viene alabado sea Dios pero no me lo crea hasta que no se lo pruebe con la Biblia hasta la saciedad alabe lo que Él le ama sea bendito Señor Jesucristo yo sí que ahí están el reto de nosotros ahora es entrar en el cumplimiento pleno de la palabra guardar la palabra a toda plenitud la promesa del Señor para los creyentes que se quieren ir es los que guarden la palabra de impaciencia eso es libre de Bocalipsis 3.10 ese es el reto ese es el llamado usted y yo tenemos que esforzarnos como nunca antes pero el tiempo es breve el tiempo es corto estamos bien en la recta final estamos a punto de volar para el cielo con el Señor gloria al nombre de Jesucristo ahora entrando ahora en un punto muy importante y decisivo para lo que hemos estado hablando cuando el anticristo aparezca en escena la isla dice que se le va a sentar en el templo a los judíos dice que los judíos van a construir un templo que no están construidos todavía eso en meses lo pueden construir pero cuando llegó la década del 60 y se movió hacia adelante ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos 20 años atrás 20 años atrás Jerusalén no estaba en manos de los judíos pero en el 67 la tomaron en una guerra de 6 días se tenía que mover rápido el papá porque se le acabó el tiempo y en 6 días se le quitaron a los árabes que no era cosa fácil eso fue un milagro sobrenatural que esa gente sintiera temor y huyeran ahí entraron tomaron la vieja ciudad 67 ahora construyen el templo en cualquier momento si el iglesia el señor ve eso no lo ve eso a nosotros no nos va ni nos viene sabemos que va a ocurrir pero puede ocurrir antes de otro lado del cielo o puede ocurrir después lo importante es que ahí están los judíos en Jerusalén ahí están hablando de la construcción del templo todo el tiempo he leído últimamente artículos de revistas importantes donde habla de la construcción del templo y que ellos están a punto de construir el templo y que el gobierno está con planes preparados y demás para construir ese templo ya mismo y que en meses lo construyen con las formas modernas de construcción que hoy en día eso en meses lo tienen terminado ellos van a restaurar toda la adoración que había en el antiguo testamento con sacrificio de animales y lugar santo y lugar santísimo y todo eso ignorando que ya el mesías vino y una nueva dispensación está en pie y ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y que la ley se cumple ahora no en la gente carnal sino en los que andamos conforme al espíritu pero ellos entrarán en ese asunto y entonces lo importante de esta de esta cuestión es que el anticristo se le va a subir en ese templo y va a violar todo lo que se hace en el templo y se va a ostentar como Dios ahí ¿dónde está eso en la Biblia? Segunda Bete Salonicense capítulo 2 verso 3 en adelante y esto esto sí que es importante para nosotros porque esta es la base de la doctrina de que la iglesia pasa por la tribulación con una equivocación infantil mire lo que Pablo profetizó nadie se engaña de ninguna manera porque no vendrá está hablando de la venida del Señor no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición ese es el anticristo ahí que te dicen a ti ah no pasamos por la tribulación porque el Señor no puede venir hasta que no se manifieste el anticristo pero ahí no está hablando del rato está hablando de la segunda venida de Cristo vamos a probarlo más abajo según leamos los versículos está hablando de la segunda venida de Cristo donde el Señor viene con su iglesia y acaba con la tercera guerra mundial y establece un reino de paz por supuesto el anticristo tiene que venir antes que eso porque él viene y va a destruir al anticristo y lo va a echar de cabeza al agua de fuego y a sufre ahora fíjense el resto el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios ahí está en toda la tribulación los últimos tres años y medio últimos cuarenta y dos meses oponiéndose a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto ahí es lo que rindan culto al Señor en esos días tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ahí le suspende los ritos a los judíos se le sienta en el templo y dice aquí soy yo Dios y se ostenta como Dios y se forma el escándalo grande que lanza la tierra a la gran distribución el gran pacificador se declara ahora como lo que es la bestia Satanás encarnado mi alma te alaba Jesús dice que el diablo imita a Dios en una forma tan profunda que en esos días levanta una trinidad Satanás como Dios el Padre que le da todo su poder al anticristo su hijo espiritual satánico y le da su trono todo igualito que Dios con Jesús y entonces aparece un falso profeta que es el que va a estar al lado del anticristo que es el que hace todas las obras y levanta una estatua Apocalipsis 13 habla de eso y esa estatua tiene un poder tan terrible que la misma estatua mata a aquellos que no la adoran no es una estatua muerta con ojos que no ve como las actuales es una estatua animada que clase de demonios habrá dentro de la estatua imagínense eso es una idolatría terrible adorando al anticristo a través de esa estatua pero el falso profeta es el que hace las obras como ahora ahora el que hace las obras es el Espíritu Santo que no se mueve para nada si no es en el nombre de Jesucristo y el falso profeta no se mueve para nada si no es en el nombre de anticristo es una trinidad diabólica el diablo el anticristo y el falso profeta imitando la trinidad de nuestro Dios mire que hasta el diablo sabe que Dios es una trinidad y la gente que ahora no lo sabe sonríase que el Señor le ama dijiste que se burla y dice ah es un Dios con tres cabezas Señor reprenda al diablo y a ellos también alabándose a Dios es un solo Dios que se manifiesta en tres divinas personas pero lo dice la Biblia las tres los tres una sola cosa son un solo Dios Jesús la única forma visible de Dios Dios el Hijo el Padre que está en el trono allá resplandeciendo allá veremos esa maravilla cuando entremos y el Espíritu Santo ya está aquí el Espíritu Santo es el que está aquí es el que está con nosotros el que hace sentir usted de vez en cuando un fueguito por acá una corrientita por allá como mostrando aquí estoy es el que hace que Jesús sea una realidad en medio de su iglesia que se cumpla lo que Jesús prometió estoy con vosotros todos los días de vuestra vida por medio de la persona del Espíritu Santo me voy pero enviaré un Consolador Dios no dejaré huérfano volveré a vosotros quiere decir que Él separa a su persona de la del Espíritu Santo como dos personas distintas y de pronto los une como una sola cosa porque así es así es la Trinidad una de las comparaciones más claras para entender la Trinidad es un triángulo un triángulo es una sola figura una sola figura pero tiene tres ángulos ángulo A ángulo B y ángulo C un ángulo está ahí el otro acá el otro acá son tres ángulos distintos el A es A y el B es B y el C es C pero forman una sola figura esa es la Trinidad tres personas Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo pero un solo Dios sea bendito el nombre de Jesucristo y el Diablo lo sabe muchas que digieron no lo sabe pero el Diablo lo sabe y como él imita a todo en todo imita a Dios establece una Trinidad en esos días y él se pone ahí como el Dios el Padre y el Anticristo como Dios el Hijo y el falso profeta como Dios el Espíritu Santo sea bendito Señor Jesucristo se le sentará arriba en el trono en el templo a los judíos suspenderá los sacrificios y todos los ritos del Antiguo Testamento que se estarán practicando ahí acabará con todo eso ahora como el Anticristo tiene diría usted tanta familiaridad con los judíos ¿de dónde viene eso? bueno está profetizado desde Isaías Isaías 28 verso 15 Isaías 28 15 fíjense como los judíos caen en un lazo que uno de los profetas más grandes que ellos jamás tuvieron se lo profetizó y se lo advirtió sin embargo caen en el lazo mire cómo es el poder persuasivo de Satanás y de ese Anticristo esa bestia Isaías 28 verso 15 por cuanto habéis dicho pacto hemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el infierno cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros se sienten seguros en ese pacto como se sienten seguros todas las naciones con ese hombre porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos hacen un pacto con el Anticristo que sí que usted no se extrañe que el Anticristo le va a ayudar a construir el templo en el cual se sienten respaldados por ese hombre y bajo esa protección cuando Jesús vino lo rechazaron ahora viene el diablo y a ese lo aceptan se cumple la palabra que como se negaron a creer en la verdad Dios permite que crean en la mentira que sí que todavía le queda a los judíos parte del juicio que empezó hace casi dos mil años le queda el cumplimiento final terrible en los días que vienen sea bendito Señor Jesucristo quiere decir que ese pacto estará ahí en pie y en los primeros tres años y medio de ese pacto el Anticristo cumplirá el pacto vamos a verlo en la Biblia vamos a verlo ahí clarito Daniel capítulo 9 verso 27 ahora lo pueden ver esto en forma bien bien matemáticamente precisa por otra semana es una semana de años siete años vamos a verlo más más luego en forma más clara por otra semana confirmará el pacto con muchos hay un pacto del Anticristo con muchos pero ahí está incluido Israel y a la mitad de la semana cuando pasen tres años y medio esos últimos siete años hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación pero fíjese que Pablo nos explica que lo dijimos en segundo de Tessalonicense que es que lo que hace hace cesar el sacrificio y la ofrenda pero se le sube en el templo y se sienta ahí y dice que les dio caer es que hay que adorar que se acabaron los ritos y se acabaron los sacrificios animales caer es que hay que sacrificarle ahora el pacto que le hace con los judíos es como dice Isaías es un convenio con la mentira y un pacto con la muerte con el infierno con el engaño se ha glorificado el nombre de Dios pero fíjese que ahí habla de una semana específica ahora ese es un punto decisivo ¿qué semana es esa? son los últimos siete años de esta dispensación los últimos siete años de esta edad ahora en Daniel capítulo 9 verso 24 tenemos que entender esto pero vamos a entender ese punto Daniel habla de 70 semanas determinadas para su pueblo eso son 490 años son 70 semanas de años multiplique 70 por 7 y son 490 años esos 490 años desde que restauraron en Jerusalén reconstruyó Estras a Jerusalén hasta la muerte de Cristo en la cruz pasaron 69 de esa semana 483 años quedaron 7 fuera ¿cuándo esos 7 aparecerían? ahí lo dice en el versículo 27 una última semana en la cual confirmará el anticristo el pacto con muchos pero a mitad de esos 7 años se suben el templo y hace el sacrificio y lo frenan así que queda de las 70 semanas que dijo Daniel que serían para Israel queda una esa es la última semana últimos 7 años de esta dispensación ahora fíjense en esto que es lo importante que es esto para nosotros si en esos últimos 7 años de esta edad es cuando el anticristo aparece y a mitad de los 7 años se le sube en el templo a los judíos eso es atención de Dios para Israel porque aquí lo dice 70 semanas determinadas para tu pueblo ¿cuál es el pueblo de Daniel? ¿se no son por nosotros? si en esos últimos 7 años es atención de Dios para Israel ¿dónde está la novia de Jesús? le bola a la que él vive de boda y la Biblia dice que las bodas no son aquí abajo porque el 19 dice que las bodas son en el cielo y es decir que por eso tenemos una seguridad absoluta que cuando el anticristo aparezca no estamos aquí porque ahí comienzan los últimos 7 años ya hemos volado y nos fuimos la atención de Dios ahora es totalmente exclusivamente para la novia de su hijo la iglesia y que dice la Biblia en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne mire como es la atención de Dios ahora derramamiento del espíritu para que nuestros hijos y nuestras hijas profeticen nuestros jóvenes tengan visiones los viejitos tengan sueños y siervos y siervas unción nueva del espíritu para profetizar profecías sueños visiones sobre qué sobre los últimos días Cristo viene está a punto Señor de venir mire están cumplidas las señales todo esto está hecho ya y todos los detalles ahí nosotros hablando de eso no hay otra conversación ahora nada más que esa la venida del Señor la venida del Señor está a punto Señor de levantar su pueblo y cuando volvemos nosotros para arriba entonces la atención de Dios volverá otra vez sobre Israel siete años que completarán las setenta semanas de años que Daniel profetizó hace más de dos mil quinientos años sea bendito el nombre de Jesucristo que sí que el asunto es matemáticamente claro pero para que sea todavía más claro volvamos a segunda de Tesalonicense capítulo 2 ahora en el verso 6 y Pablo dice y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene lo que impide lo que impide que se manifieste la etiqueta ahora mismo a fin de que a su debido tiempo se manifieste porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene alguien ahora mismo impide que se manifieste y aparezca ahí toma esos diez reinos y comience resurja el séptimo imperio mundial fíjense que el séptimo imperio mundial es un resurgimiento de Roma una resurrección del viejo imperio romano son los diez cuernos que estaban sobre la bestia del sexto imperio mundial que es Roma como si resurgiera Roma con todo su poderío militar y toda su ira contra los creyentes del evangelio que en los días de los Césares los tiraban a los leones en el coliseo ahora los van a de boya mi alma te alaba Jesús verso 7 porque ya está en acción el misterio el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio ese que lo detiene ahora va a ser quitado y entonces verso 8 se manifestará el iniquo hasta que no se ha quitado el que impide ahora no se puede manifestar es decir cuando suene la trompeta y arrebatados en nubes volvemos hacia el aire al encuentro del Señor ahí el anticristo se sonreirá y dirá ahora yo puedo aparecer ahora voy yo ahora soy yo el principal personaje en la tierra y por qué no se puede manifestar mientras la iglesia del Señor está aquí abajo porque la iglesia del Señor yo estoy hablando de todos los evangélicos que existen hoy en día porque eso no es estoy hablando del cuerpo de Jesucristo hombres y mujeres que forman el cuerpo de Jesús porque son hombres y mujeres santos, limpios llenos del Espíritu Santo llenos de la fe del Señor que se mueven ahí andando no por vista sino por fe creyendo la verdad total de la palabra y viviéndola y dado el testimonio de la humanidad y que su vida ya no es yo sino él y que el único incentivo de estar aquí abajo porque somos de arriba es llevar luz a los perdidos esa es la iglesia del Señor los demás no están pegados al cuerpo de Cristo ni con saliva sonríese que el Señor le ama están convencidos pero aquí no es cuestión de convencerse aquí es cuestión de convertirse desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies desde las uñitas hasta el pelo por dentro y por fuera alabes lo que él le ama ¡ay! 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 le dice el Señor le dice el Señor ¡ay! el diablo sabe que si lo manifesta ahora sería un fracaso para él no va a ser eso está esperando que lo que impide sea quitado del medio y cuando seamos quitados del medio para arriba ¿quitados en qué dirección? para arriba ¿quitados en qué forma? arrebatados en nubes hacia el aire al encuentro del Señor ¿quitados en qué forma? en un segundo en un abrir de ojo los cuerpos corruptibles transformados en cuerpos incorruptibles los cuerpos mortales en cuerpos inmortales o como Pablo dice en la carta a los filipenses esperamos a nuestro Señor Jesucristo el cual transformará este cuerpo de vergüenza nuestra en cuerpo semejante al de la gloria suya mire el clase de poder que hay en Dios pero eso es que dude de Dios hermano está frito está liquidado si en un segundo en un segundo Dios va a transformar este cuerpo desde el más mismo pelito que tenga usted hasta las uñas que tenga abajo en cuerpo de gloria en un segundo Pablo dice en un abrir de ojo hay traducciones que dicen en un abrir cejal de ojo es lo mismo abrir los ojos tiene que haberlo cejado primero es una cosa que no tiene sentido usted prueba que vea haga así un segundo en un segundo esto queda transformado en cuerpo inmortal como el de Jesús entonces que cosa será difícil para Dios si es un milagro como ese en un segundo a nada lo que olvido que es entonces un cáncer para Dios que es entonces el ACE para Dios que es entonces bautizar con el Espíritu Santo un creyente un creyente nada todos son pequeñeces al lado de ese milagrote transformarnos en algo igualito a Jesús en un segundo pues eso es lo que va a hacer no solamente con nosotros sino con los muertos que resuciten y se levanten de los sepulcros que se van a levantar no en el cuerpo que murió María ni en el cuerpo que murió Pedro no en el cuerpo de gloria también sea bendito Señor Jesucristo que si que cuando ese pueblo lleno del fuego de Dios fuego ha venido atrás de la tierra Dios cuanto desee que ya esté encendido mire bien que los que se van son creyentes encendidos creyentes apagados no se van cristianos tibios no se van son creyentes encendidos son antorchas encendidas que se mueven alumbrando a tinieblas los pecadores de lo que usted tiene usted puede dar pero de lo que no tiene no puede dar Pedro al tuyido en la puerta de la hermosa dijo de lo que tengo eso te doy es el que tenía poder de Dios para decirle levántate y anda en el nombre de Jesucristo pero de lo que no tiene no te puede dar creyentes apagados aquí le van a dar luz ellos son los que necesitan luz sea bendito Señor Jesucristo que si que lo que se van son antorchas encendidas creyentes llenos del Espíritu Santo creyentes que alumbran a los pecadores aquí abajo creyentes que no dan testimonio a nadie mire hermanos ni en sueño se van y esa esa es esa es la plaga más grande que hay aquí abajo en el pueblo de Evangelio que montones de ellos no le dan testimonio a nadie sencillamente se han conformado en ser miembros de una congregación eso es parte del Evangelio no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre porque la congregación la iglesia y su pastor es el cuartel general de batalla donde se le entrena para ir afuera quitarle las propiedades al diablo pero si el peca está ahí sentadito ahí gozándose en las cosas del Señor y Dios lo ha bautizado con el Espíritu ahí se conforma y no hace nada no le da testimonio a nadie en pocos días usted lo ve que seguido desciende espiritualmente ya está más tranquilo más conforme esas gentes se quedarán vamos a probarlo con la Biblia ya mismo sonríase que el Señor le ama al amado sea Dios hay poder en Jesucristo quiere decir que cuando aparecerá el anticristo eso si lo podemos hablar claro ahí sin alternativa porque cuando es el rato ahí si hay que cuidarse hay cosas que se pueden decir pero hay otras cosas que no se pueden porque no tendrías una base bíblica para hacerlo pero cuando aparece el anticristo en los últimos siete años esta dispensación cuando el pueblo de Dios haya volado al cielo y esté arriba de boda aparece el anticristo ni veremos la careta del anticristo que la verá toda la humanidad por televisión mundial eso dice lo científico que aparece ya mismo seguro que va que va a la 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 Iglesia de Jesucristo Si veremos la gran tribulación, nada, nosotros volamos arriba antes de que ese personaje aparezca. Quiere decir que en los últimos siete años de esta dispensación aparece el anticristo. ¿Cuánto tiempo antes volaremos nosotros? Solo lo sabe el Señor, pero antes volamos. Lo importante no es cuánto tiempo antes volamos, es que volamos antes al ave lo que él vive. Que no pasaremos por esos días terribles ni veremos esos días trágicos que se acercan. Porque el Señor lo prometió, lo que guardar en la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. ¿De qué nos va a librar? Él lo dijo, de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes. Bendito el nombre de Jesucristo. Quiere decir que si algo tiene que tener el creyente es una seguridad absoluta de que antes de que aparezca el anticristo, nosotros volamos para el cielo. Para vivir ahora como debemos vivir y estar seguros de que estamos preparados para ese evento tan grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!